¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Y Hablando De. En esta ocasión nos encontramos en Tlaxoachiztlahuaca, Guerrero, un municipio de la Costa Chica del Estado y nos acompaña en esta ocasión el presidente municipal de dicho municipio, el doctor Juan Javier Carmona Villavicencio. Nosotros estamos en el palacio municipal y para hablar sobre el tema principal de esta tarde que es ¿Cuáles son los retos que tienen los municipios especialmente en las zonas indígenas de nuestro país? Doctor Juan Javier, muchísimas gracias por aceptar participar en este programa. Gracias doctor David Sinfuego Salgado, bienvenido a este municipio indígena Musco de Tlaxoachiztlahuaca. Como tú lo mencionaste acertadamente, es un municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero. Estamos a 220 kilómetros de Acapulco. Estamos aquí colindando con Ometepec. Un municipio indígena a Musco y Mixteco. Un municipio que ha ocupado los últimos lugares a nivel nacional. Un municipio con muy alta marginación. Ser presidente municipal es un gran reto. Mi profesión es ser médico, es médico general. Sin embargo, por la propia situación de mi municipio, de la muy alta marginación, me atreví a participar y la comunidad y el pueblo me dio el triunfo para estar a la frente de este municipio. Es muy compleja la situación de gobernar un municipio que tiene el 52% de personas que hablan la lengua mixteca. El 35% de la población habla la lengua brusa. Y solamente el 13% de la población es mestiza. Ese conjunto de culturas ha ocasionado que Tlacuatistlahuaca sea un municipio difícil de gobernar por la propia costumbre de la gente. Sin embargo, hoy que tengo la responsabilidad de estar al frente del municipio, estoy haciendo el mejor esfuerzo por gobernar y hacer las cosas bien. Una pregunta, y aquí retomo lo que mencionaste. Tú señalas que no tenías ninguna experiencia. Tu profesión es médico, has estado trabajando siempre en el sector salud y te encuentras de repente con la enorme responsabilidad y grata responsabilidad también de estar gobernando tu municipio, a tu gente. ¿Cuál es el primer gran, vamos a encontrar, gran encuentro que tiene Juan Javier Carmona Villavicencio como gobernante municipal? ¿Qué es lo que de repente descubres que no te habías imaginado? Fíjate que me motivó a participar en esta cuestión política porque mi municipio en el año 2011 ocupó el último lugar en la prueba enlace a nivel nacional. Por cuatro o cinco años consecutivos ha ocupado el primer lugar en mortalidad materna. Y esa es mi profesión como médico. Entonces digo, ¿cómo hacer para que mi municipio deje de ocuparse de los últimos lugares? En el año 2011 fue muy preocupante para el municipio. Sin embargo, yo enfocaba o pensaba que el problema principal de mi municipio, Tlacocitlahuaca, era la cuestión de salud. Hoy que estoy al frente del municipio veo que es todo lo contrario. La educación es el principal problema en mi municipio. Tenemos más del 48% de analfabetismo en el municipio. Hay comunidades mixtecas que más del 90% de la población es analfabeta. La persona que sabe leer y escribir lo ocupa la población para ocupar un cargo. Pero también la dificultad es de que no sabe expresarse en español. Creo que, y ese es un tema, creo, general también en el Estado. Creo que al final del día vemos que muchos de los problemas son una consecuencia, como tú bien dices, de la educación. A lo mejor tenemos como algo muy visible los problemas de salud o los problemas que están relacionados con la infraestructura, con la falta de obra pública. Incluso, si nos vamos a otros ámbitos, problemas que están relacionados con la falta de espacios deportivos, etc. Pero al final del día, lo que más falta le hace a una sociedad, especialmente cuando está alejada de poblaciones como Acapulco, como Chilpancingo, parece que sigue siendo el tema de la educación. Es correcto. Fíjate que en el municipio tenemos 75 escuelas que conforman escolares, primarias, secundarias y de nivel bachillerato. Pero el problema aquí es la falta de personal docente. Es muy complejo esta situación. El problema de las cuestiones sindicales nos pega a nosotros como municipio indígena. Y más por estar ubicado, muy retirado de la capital, como tú lo mencionaste. Entonces, la población más cercana está aquí a 10 minutos. La más retirada está a 4 horas y media. Es camino de terracería. Y eso ocasiona que los maestros vengan de manera provisional por 6 meses y un día y se van a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las escuelas dejan a la plantilla incompleta. Ahorita en el ayuntamiento que está a mi cargo, le ha apostado mucho a la educación. Estamos acostándole mucho a la infraestructura, por mejorar las condiciones de las aulas. Pero también estamos apostando mucho a contratar maestros municipales, que no es mi responsabilidad. Ahorita tenemos 26 maestros municipales, que no es mi responsabilidad. Sin embargo, para cubrir esos espacios estamos haciendo mayor esfuerzo. Que nos pegan la nómina del ayuntamiento. Estamos pagando también a personal de intendencia. Yo le apuesto mucho a la educación porque yo creo que a Tlacuachistrahuaca, para que deje de ser o de ocupar el 16º lugar de martinación y muy alta martinación a nivel nacional, vamos a apostarle a los jóvenes. Para que en unos 10, 15 años, ellos vean el futuro de su propia localidad. Hoy le estamos apostando mucho al deporte, efectivamente. Porque yo creo que los jóvenes tienen que distraerse en algo positivo. Algo bueno para su etapa de juventud. Y aquí yo creo que también resulta sumamente importante, cuando hablas de las repercusiones, tener presente que no estamos hablando solo de la cabecera. Estás hablando de las escuelas en las comunidades que en ocasiones están alejadas, no muy cerca de la cabecera municipal. Es un tema también muy importante. Cómo el municipio, cómo el gobierno municipal, tiene que responder a las necesidades, no solo de la cabecera, que es el caso de Tlacuachistrahuaca, sino de todas las comunidades que están alrededor y que tienen esta diversidad cultural. Cuando uno va llegando a Tlacuachistrahuaca, ve verdor por vaquera. Por todas partes se ve la vegetación y evidentemente es una de las grandes riquezas que tiene, supongo, el municipio. Pero dentro de esta enorme vegetación, de esta orografía tan especial que tiene, ¿cuáles son los retos hablando de esas comunidades donde debe haber escuelas, donde debe haber atención sanitaria, donde debe haber servicios públicos? ¿Cómo enfrenta un gobierno municipal como el de Tlacuachistrahuaca todos esos retos con sus comunidades que deben estar dispersas? A pesar de que tenemos comunidades muy marginadas por problemas de comunicación, por el mixteco, por el amusgo, tenemos cosas bonitas. El municipio es uno de los municipios a nivel estatal que tenemos más ríos que otros municipios. Tenemos agua, tenemos bosques, tenemos ríos que todavía son vírgenes. Bueno, basta decir que aquí por Tlacuachistrahuaca, por el centro, literalmente, pasa un río, al menos he visto un río. Efectivamente. Y está limpio, que es lo mejor. Aquí en Tlacuachistrahuaca tenemos, o tomamos el agua potable del tío río que cruza efectivamente la mitad de la población. Desafortunadamente aquí la cultura es que no pagamos ni un solo peso por el agua potable que tenemos en nuestras casas. Pero tenemos que apostar mucho a proyectos de inversión en cuestiones de turismo o ecoturismo. Porque tenemos todo lo necesario, tenemos ríos para que conozca el estado de Tlacuachistrahuaca, que no se han dado a conocer. Tenemos fauna también, efectivamente, pero ahí proviene del pueblo o el nombre de Tlacuachistrahuaca, Tlacuachis en la llanura. Entonces, lo que necesitamos nosotros como autoridades, como primer edil, es buscar apoyos y gestionar las instancias gubernamentales, incluso a nivel internacional, que volteen a ver a Tlacuachistrahuaca. Tlacuachistrahuaca forma parte de Guerrero, pero Guerrero, no todo es delincuencia. Guerrero tiene cultura, Guerrero tiene una diversidad de propuestas para los turistas de otros países. Juan Javier, acabas de tocar un tema fundamental, no solo para los guerrerenses, sino creo que para todos los mexicanos y para muchos que están viendo al estado de Guerrero. El tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, ¿cómo ha, si no resuelto, al menos enfrentado, el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia? ¿O cuál es la situación que existe aquí en Tlacuachistrahuaca, en esta región, respecto de ello? Fíjate, David, hace dos o tres años mi municipio llegó a hacer foco rojo en la delincuencia. Quizás eso motivó a que la gente hiciera un cambio y me dan la oportunidad a mí. Hoy que estoy al frente te puedo decir que más del 92% de los delitos ya son solamente por causas de fuero común. Ya no hay delitos federales, ya no hay delitos graves hasta ahorita. La policía municipal está haciendo su trabajo. Tenemos policías municipales que han ido constantemente a capacitarse, a chimpancinos. Tenemos el apoyo también de la policía comunitaria. Hoy Tlacuachistrahuaca ha retomado su vida natural. La población ya sale con su familia a la hora que ellos quieran la noche. Ya las fiestas se hacen en grande y la gente disfruta de esa cuestión familiar, que es lo más importante para ellos. A veces la gente piensa que una hora de impacto es lo más importante para una población. Pero realmente la seguridad de la familia, de los hijos, para mí como médico, es lo más importante. Yo creo que muchos compartimos esa visión. ¿Y esa policía comunitaria cómo está funcionando en relación con la policía municipal aquí en Tlacuachistrahuaca? Nosotros hemos sido respetuosos de su reglamento de ellos. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que somos la parte institucional. Ellos tienen su reglamento. Nos coordinamos para vigilar algún evento, para ir a apoyar algún evento. Afortunadamente en Tlacuachistrahuaca, como ve ya la presencia policial, tanto de los otros como ayuntamiento y la policía comunitaria, todos los eventos han llevado con mucha tranquilidad, mucha armonía para la población, hasta el día de hoy. Y hablando, por ejemplo, de las comunidades, ¿qué pasa en las comunidades? ¿Qué problemas, qué es lo que llamaríamos los retos que tiene el gobierno en cada una de esas comunidades? ¿Cuáles son? Fíjate ahí, que cuando yo andaba como candidato, a recoger las comunidades, como médico yo veía una comunidad tan marginada, donde había hacinamiento, donde había una pareja con 5, 6, 7 hijos, con una pobreza que lastima la población. Yo digo, esta gente necesita apoyos para vivienda. Esta gente necesita un proyecto productivo. Esa era mi visión cuando era yo candidato. Desafortunadamente, la realidad es muy diferente. Porque las obras que les hemos hecho para beneficios de su calidad, como es la distribución de drenaje sanitario, pavimentaciones de calles, como calles no les interesa mucho. Su vida que tienen actual, la tienen desde hace miles de años. Cambiar su forma de vivir en tres años es muy complicado. Por eso es importante que los gobiernos continúen un proyecto. No es de que hoy gobierna un partido y la vienen a otro partido, porque se corta la situación. Es darle seguimiento a la forma de gobierno. Acabo de tocar un tema crucial, que es el de cómo darle continuidad a esfuerzos que a veces se van cortando cada tres años. Cada tres años hay un nuevo proyecto, cada tres años hay cambio respecto de las prioridades, cada tres años se vuelve obsoleto lo que ya se hizo o se hace a un lado. Tú como presidente municipal, como ciudadano que has visto los problemas de tu municipio durante muchos años, ¿cuál crees que sería la solución para establecer entre gobierno y gobierno cierta continuidad? ¿Cómo lograríamos que los gobiernos logren realmente servir y resolver los problemas que va teniendo la sociedad sin que haya una especie de corte, sin que haya un cambio, que a veces lo único que hace es representar gastos para la propia ciudadanía? A mí me parece muy acertada la decisión de los diputados. Creo que la población tiene que decidir, si un gobierno hace un presidente municipal, hace un buen trabajo, deberían darle la oportunidad de continuar su proyecto, no político, un proyecto de ver a su municipio en otras condiciones. Yo creo que para eso necesitamos que los políticos veamos la necesidad de la población. Apartado de la política, honestamente, yo lo veo muy diferente como médico. Porque sacar del décimo sexto lugar a mi municipio a nivel nacional no es de la noche a la mañana. Sacar del sexto lugar de marginación a nivel estatal al municipio de Tlacuatuzla Boca no va a ser de la noche a la mañana. Necesita más tiempo. Y solamente el pueblo, la comunidad, los habitantes van a decidir en muchos municipios Si el superinticipal hace buen trabajo, darle continuidad. Y si no, es muy sano. Es muy sano que otra persona tome el rumbo de cada municipio. A mí me parece que resulta sonormente importante, y es algo que podríamos también rescatar, el hecho de que en la mayoría de las ocasiones olvidamos que es la ciudadanía la que tiene también un enorme reto. El de determinar cuándo un gobierno le está funcionando, cuándo los servidores públicos están cumpliendo con su trabajo. Y precisamente la mejor manera de lograr esa ciudadanía es a través de algo que se menciona desde el principio, la educación. Es un enorme reto, yo lo digo con conocimiento de causa, Es un enorme reto gobernar un municipio donde se hablan tres idiomas diferentes. Además del español, el Nondá y el Nazado. Yo como mestizo me ubicaría en esa categoría, como capitalino habitante de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Yo te preguntaría, ¿cómo le hace el gobierno municipal, cómo le hace este cabildo para estar en contacto con una población que habla tres idiomas, que tiene culturas diferentes y que adicionalmente debe de enterarse del proyecto que ustedes quieren sacar adelante para decir, ¿es bueno o es malo? ¿Cómo le hace el gobierno de Tlacuachistlahuaca, este gobierno, el gobierno que tú presides, para lograr esa comunicación? Que para mí es un reto impresionante. Muy interesante tu pregunta. Fíjate, y retomo otra vez, cuando yo andaba en campaña, yo veía primero que el camino que estaba en función en esos tiempos, en años anteriores, no tomaba en cuenta a la etnia mixteca, a la etnia nazada, solamente a los ambusos aquí de la cabecera municipal. Lo que hice yo es armar un equipo, ir a las comunidades y buscar a la persona preparada. Si un nazada es licenciado, oye, te necesito un equipo, porque yo necesito que tú me ayudes como gente preparada a que me apoyes y veas qué podemos hacer por tu comunidad. Cuando yo convoqué a una reunión, a una asamblea, a todos los comisarios, les dije, díganme quién puede apoyarme, elíganme ustedes a quién puedo yo nombrar y que me apoyen en el ayuntamiento. Se eligió a un regidor, hoy tengo a un regidor que habla el nazada, la lengua mixteca. Tengo gente mixteca aquí, los que he buscado allá, tengo a licenciados, tengo a traductor, tengo a gente ambusca también que tiene el perfil, que sea licenciado, o que me ayuda aquí a traducir. Yo, como médico, tuve que aprender lo básico de los dos idiomas, el nazabi, mixteco, y el nondá, que es el ambuso, para poder comunicarme. Cuando voy yo a una comunidad, los saludo y platicamos lo mínimo en mixteco. Y eso les da gusto a la gente. Y vienen aquí al ayuntamiento, a este palacio municipal, y vienen a gusto porque saben con quién dirigirse y saben que hay intérpretes aquí para cualquier petición, los que tú te tengas su tenoridad. Te preguntaba esto porque también, mientras veníamos caminando al palacio municipal, veía que saludabas a la gente y la saludabas en su idioma, como tú dices, aprendiste lo mínimo. Pero efectivamente la gente agradece el gesto de que alguien se preocupe por conocer el idioma para que sea siquiera saludado en su idioma. Es darle de alguna manera una nueva dimensión a esa relación. Viniendo en el camino, veía eso y decía, bueno, eso no lo vemos en otros municipios del estado de Guerrero, donde difícilmente el que está al frente va a conocer una o dos de las lenguas que se hablan en su territorio. Pero resulta sumamente importante. Y ese proyecto, cuando es, yo te pondría aquí el gran reto que tiene Tlacuachistlahuaca en materia educativa, pero también de construcción de ciudadanía, y ese proyecto, cuando es, digamos, enarbolado, ya no por el mismo presidente municipal, o por el mismo cabildo, sino por otro, ¿qué requiere? ¿Cómo involucramos a la gente? Tú me dijiste tu experiencia, y es una experiencia muy buena. Llamaste a la gente y les dijiste involúquense, y esa gente respondió. Respondió. Eso es lo más importante. Pero tú lograste esa comunicación. ¿Cómo crees que se puede lograr una comunicación en contextos como el de Tlacuachistlahuaca, donde hay dos o más grupos étnicos? Yo te pondría un caso. Ayutla, por ejemplo, donde conviven también diferentes grupos étnicos. Entonces, ¿cómo logramos un proyecto donde todos se sientan parte de ese enorme proyecto que es el proyecto municipal, que a todos tiene que beneficiar, y que a veces, como tú dices, ha generado enfrentamientos, cuando una comunidad no ha sido igualmente atendida respecto de otra? Claro. Fíjate que yo he tratado con mi cabildo, y hemos hecho o convocado a reuniones a todos los comisarios, para comentarles a ellos. Miren, necesitamos que tu comisario vayas a tu comunidad, hagas una asamblea pública, cometes con ellos. ¿Qué obra necesita tu comunidad? Me prohícen las tres primeras. Las tres primeras. Y en el mes de febrero, convocamos nuevamente a todos los comisarios, a una asamblea pública general, y ahí atendemos todas las peticiones. Es que mi comunidad necesita drenaje. Excelente. Aunque una obra que no se ve, pero si la gente te está pidiendo una obra que le va a servir a la comunidad para evitar en sus padecimientos o enfermedades, es lo que necesitamos nosotros. Si un comisario nos pide apoyo para X obra, la analizamos. Porque también es verdadero, por la misma cultura que yo te he comentado, a veces las comunidades se van o piden apoyo para construcción de comisaría, que no está permitido. Para apoyos de construcción de iglesias, tampoco está permitido. Tratamos de comunicar en los comunes, sabes que esto no se puede, pero podemos apoyarte en esto. Y es involucrándolos a ellos. Cuando hacemos programas sociales, por ejemplo, distribución de apoyos sociales como despensas, lo hacemos de manera general. No vamos a llamar a las personas que son líderes, no, hablamos a toda la población. Por ejemplo, aquí en Placuatistrahuaca, la cabecera municipal tiene 4.300 habitantes. Hacemos la entrega de despensas por colonia, por barrios, como nunca se había hecho, porque los apoyos es para todos, para toda la población. Porque ser un municipio muy marginado, mierda de marginación, quiere decir que todos necesitan otra forma de gobierno. Una pregunta, y hablando de esta, tú hablabas de los apoyos, los apoyos que a veces vienen de la federación, a veces vienen del Estado, a veces corresponden al propio ayuntamiento y que el ayuntamiento los distribuye. ¿Cómo se logra que ese apoyo, o cómo se ha transformado la vía, para que ese apoyo llegue a la gente? ¿Qué cambio se requirió? ¿Hubo alguien que se resistiera? ¿Los líderes dijeron, no, 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 nosotros queremos seguir al frente de este modelo? ¿O hubo un consenso? ¿Hablaste, negociaste con los líderes? ¿Cómo se logró, para que la gente aceptara que fuera el cabildo, o los funcionarios municipales, a las colonias, a los barrios, a entregar estos apoyos? Fíjate que aquí, como presidente municipal, cada viernes, hay una reunión general con todo el personal, para escuchar y ver sus opiniones, ¿sabes qué? Vamos a entregar despensas. ¿Qué les supieren ustedes? ¿Cómo hacerlo diferente, para que todas las personas que lograron, lleguen a ese apoyo? Entonces, fue una decisión general, de decir, vamos a las colonias, y entregamos parejos, aportes, y lógico, respetando las situaciones del gobierno estatal, de que, dicen, por cada despensa, hay que dar un apoyo de cinco pesos, a la gente se le comenta, es una cuota de recuperación, que nos pide el gobierno del estado, y aquí está la despensa, para todos. Las decisiones se toman en conjunto, en grupo, ya no es unilateral, como presidente municipal, tomar, por supuesto, la decisión de los regidores, el cabildo, que es muy importante, y eso nos ha permitido, nosotros, acercarnos más a la población. ¿Y cuál es el principal reto, del gobierno municipal, del gobierno de Juan Javier Carmona Villavicencio, para terminar este periodo, por el que fuiste elegido? ¿Cuál es el principal reto, para estar, o para seguir al frente, de Tlacuachitlahuaca? Mi reto es, de que mi municipio de Tlacuachitlahuaca, ya nos ocupe, el décimo sexto lugar de marginación. ¿Esa es tu meta? Esa es mi meta. Que quizás mucho, no lo ven como un, una meta buena, pero mi punto de vista, como médico, sí. Porque con mejorar las condiciones, de una población marginada, es lo más importante. Yo creo que, mi municipio, o el municipio de Tlacuachitlahuaca, tiene que recordar, al doctor Javier Carmona, dentro de 20 o 30 años, de lo bueno, o de lo malo que hizo. Porque estamos expuestos, al escrutinio público, y por supuesto, a comentarios, de grupos de personas. Pues con Javier, muchísimas gracias, por permitirnos conocer, este proyecto, de conocer, esta forma, de gobernar de alguien, que sin tener antecedentes, en la administración pública, decidió afrontar, un reto, que lo acabo de decir, el reto de sacar, al municipio de Tlacuachitlahuaca, de esos lugares, negativos, donde hoy se encuentran. Ojalá, y encontremos, otros ejemplos, en el estado de Guerrero, para sacar adelante, a los municipios, pero también, a todo el estado. Y un llamado, por supuesto, a todas las autoridades, hay aquí, una, una petición implícita, que es, la de construir esquemas, que permitan, un turismo diferente, para estas regiones, que hoy día, requieren, de todo tipo de inversión, para lograr, salir adelante. Muchas gracias, a todos ustedes, por la atención, y, quedamos, los órdenes, en, y hablando de. Música Música Música